El nuevo jugador de Santos Laguna interrumpió los trabajos de pretemporada con el plantel santista para acudir al llamado del representativo Inca. Le gusta regresar al protagonismo en la justa continental. Santa María, con experiencia mundialista en su haber, es uno de los candidatos más fuertes para integrar la lista definitiva de la selección nacional del Perú. A sus 31 años se ha demostrado ser un defensa sólido y confiable, cualidades que lo hacen una opción viable para reforzar la zona baja del equipo peruano. En una selección que cuenta con varios elementos de calidad, su incorporación sería un valor añadido significativo. Compromisos de preparación La selección peruana tiene programados dos partidos de preparación clave antes de la Copa América. El primero de estos encuentros se disputa este viernes a las 18.30 horas en el Estadio Monumental Un Maratón de la Ciudad de Lima, donde se medirán a Paraguay. Este partido será una oportunidad crucial para que Santa María y sus compañeros muestren su valía y cohesionen como equipo. Para el segundo compromiso, Perú viajará a Pensilván y a Estados Unidos para enfrentar a El Salvador en la cancha del Subaru Park el viernes 14 de junio a las 18.30 horas. Estos partidos amistosos no solo servirán como preparación técnica y táctica, sino que también serán un escenario para que los jugadores se adapten a las exigencias de la competición internacional y fortalezcan su espíritu de equipo. Integración en Santos Laguna A pesar de su reciente incorporación a Santos Laguna, Santa María ya ha demostrado su profesionalismo y dedicación. Trabajó intensamente durante las dos semanas de pretemporada que se realizaron en Allende, Nuevo León, lo que le ha permitido avanzar en su compenetración con el sistema de juego que implementa el técnico Ignacio Ambriz. Este trabajo inicial es crucial, ya que le permitirá reintegrarse sin problemas al equipo santista una vez concluyan sus compromisos con la selección peruana. Expectativas en la Copa América La Copa América 2024 se perfila como una competencia de alto nivel y la selección peruana aspira a dejar una marca significativa. Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, el equipo ha estado trabajando arduamente para mejorar su rendimiento y alcanzar el éxito en el torneo continental. La inclusión de jugadores experimentados como Santa María será vital para fortalecer la defensa y brindar la estabilidad necesaria para enfrentar a rivales de gran calibre. La comunidad futbolística estará atenta a estos encuentros, que marcarán el inicio de un emocionante capítulo tanto para la selección peruana como para Anderson Santa María en su carrera profesional. Por otro lado, Dante Lizalde no sabe si Santos conseguirá fichar a José Juan Macías. En un esfuerzo por fortalecer su plantel para el próximo torneo Apertura 2024, Santos Laguna mantiene vivas las esperanzas de fichar a José Juan Macías, delantero de Chivas. Dante Lizalde, presidente del club lagunero, confirmó el interés y las negociaciones en curso para adquirir al jugador, quien ha enfrentado una serie de lesiones que han afectado su rendimiento en los últimos meses, esperanza, ilusión y la capacidad de poder hacer que un jugador de esta categoría pueda retomarlo. Hoy las negociaciones están ahí, no sabemos si se pueda lograr, pero sería muy positivo, explicó Lizalde durante una reciente entrevista. Dante también destacó la importancia de consolidar el equipo, especialmente con los fichajes realizados a principios de año. Santos Laguna ha estado trabajando en la adaptación de estos jugadores jóvenes y el presidente confía en que el próximo torneo será el escenario ideal para su despegue. Tenemos que consolidar un plantel muy joven y una cantidad de fichajes relevantes que llegó el torneo anterior, que es muy joven y que está en este proceso de adaptación y que esperamos que su despegue sea en el próximo torneo, afirmó Lizalde. El interés en Macías refleja la estrategia de Santos Laguna de apostar por jugadores talentosos que necesitan un nuevo comienzo para retomar su mejor nivel. A pesar de sus recientes problemas con las lesiones, Macías es reconocido por su capacidad goleadora y su potencial para convertirse en una pieza clave en el esquema del equipo. Se despide del play-in, Nacho Ambriz terminó con bronca tras derrota de Santos Laguna. El Santos Laguna dejó escapar la victoria en su visita a la frontera de Ciudad Juárez y con ello estancándose fuera de la zona de clasificación al play-in con solo 14 puntos a 5 unidades del décimo puesto. La derrota significó apenas el tercer descalabro bajo la dirección técnica de Nacho Ambriz, con quien encadenaban cuatro partidos sin derrota en sus más recientes compromisos, tres de ellos victorias, por lo que la afición y la propia plantilla se comenzó a ilusionar con una posible clasificación. Al término del partido, Nacho Ambriz aceptó que la derrota ante Juárez fue un duro golpe en el ánimo del equipo, pero dejó claro que a ellos solo les resta competir en este cierre de calendario, donde tienen todavía serias oportunidades de colarse al play-in. Lo platicamos en la charla previa al partido, que iba a ser un partido difícil, porque íbamos con uno de los que van muy rezagados, pero yo les comentaba que en los últimos dos partidos a mí me había gustado la actitud que estaban teniendo, el buen funcionamiento que estaba teniendo y después, muy trabado por momentos, nosotros los inquietamos a través de abrir rápido la cancha y tener una buena posición de la pelota, y después al segundo tiempo fue un poquito más loco, encontramos nosotros el gol, después no nos logramos posicionar, pero tener la posición de la pelota y a través de dos pelotas para nos ganan el partido, pero no queda otra más que seguir trabajando, dijo el director técnico. El Santos Laguna tiene un complicado cierre de torneo en donde ya no tiene margen de error, pues una derrota más en el torneo los estaría dejando sin posibilidades matemáticas de colarse como décimo de la clasificación. Por otro lado, tras la derrota contra Juárez, Santos ya se prepara para el duelo contra el América. La derrota contra Juárez es un duro golpe para Santos Laguna, el equipo verde y blanco venía de una buena racha positiva y se ubicaban en una posición expectante de cara a la postemporada, pero la caída ante Braavos complicó el panorama. Ahora se viene el América y no hay margen de error. Santos quiere dar rápidamente una vuelta de página a lo que sucedió este domingo y enfocarse en el duelo contra el América. En principio los guerreros podrían contar con algo de ventaja, teniendo en cuenta que el azul crema verá acción por la conga Champions y que ya tiene casi asegurado su pase a la liguilla. Nacho Ambris sabe que el duelo contra el América será un partido clave para las pretensiones de Santos Laguna. Claramente el objetivo es estar en el play-in y ya no queda margen de error. El verde y blanco deberá ganarle a las aguilas para mantenerse con chances de clasificación. El parón por la fecha FIFA le sentó de mala manera al Santos. El equipo de Nacho Ambris venía de cuatro encuentros sin conocer la derrota y con un buen desempeño dentro del campo, pero el aporte de varios futbolistas al seleccionado sub-23 le impidió al entrenador contar con ellos para el trabajo de cara al duelo con Juárez, sin contar a Diego Medina que regresó lesionado del seleccionado y fue una baja que se notó en el mediocampo de Santos. La recuperación de Mono Amione es una buena noticia para Nacho Ambris. El defensa argentino se perdió en los últimos duelos de Santos y si bien no estuvo fino ante Juárez, su regreso es importante para la estructura del equipo. Por último, Repeto gana tres juegos seguidos con Atlético Nacional, lo que nunca logró en Santos. Pablo Repeto, el estratega uruguayo que recientemente partió de las filas de Santos Laguna, ha tenido un impresionante comienzo al frente del Atlético Nacional de Medellín, logrando acumular tres victorias en cinco partidos dirigidos, un hito que no alcanzó durante su estadía en el equipo mexicano. El técnico experimentado fue despedido de Santos a principios de febrero, tras no lograr vencer a Tigres, pero ha encontrado una nueva oportunidad para mostrar su valía en el fútbol sudamericano, específicamente en el competitivo entorno de la liga colombiana. Es importante resaltar que durante su etapa en Santos Laguna, Repeto nunca logró acumular tres victorias seguidas, aunque obtuvo algunos triunfos notables, incluyendo dos victorias consecutivas en la fecha 17 de la apertura, 2023, ante Atlético de San Luis y el primer partido de Play-In ante Mazatlán. El técnico no pudo mantener la consistencia necesaria para alcanzar una recha ganadora como la que está experimentando actualmente en el Atlético Nacional. Desde la partida de Pablo Repeto, Santos Laguna ha disputado un total de siete partidas con Ignacio Mbriz, en los cuales los guerreros suman tres victorias, tres derrotas y un empate, los cuales los tienen ubicados en la decimosegunda posición con 14 unidades. Tabó está en busca de nuevo equipo tras fracaso rotundo con los Pumas. Uno de los peores refuerzos que han llegado a los Pumas de la UNAM en los últimos torneos es Cristian Tabó, quien no ha rendido con el cuadro de los El Pedregal y eso ha desencadenado problemas en el equipo. Cristian Tabó no ha dado los frutos que se esperaba de él desde que llegó a Pumas en agosto de 2023 de la mano de Antonio Mohamed, pues el Cruz Azul lo cedió a préstamo de un año. Sin embargo, en todo este tiempo el Charrua no ha logrado convencer al cuerpo técnico. Tabó ha jugado apenas 13 duelos con la playera de Pumas y ya marcó un gol con el equipo en el duelo amistoso de fecha FIFA ante comunicaciones de Guatemala, pero eso no compone sus malas actuaciones. Pumas se trató de deshacer de él, pero al final se quedó en el equipo ante la urgencia de variantes. Gustavo Lema podría darle minutos al uruguayo, quien debería aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente en lo que resta del torneo. Según el medio Juan Futbol, el cuadro de los Pumas tendría un ultimátum para el jugador uruguayo, ya que no convenció a nadie, por lo que su suerte estaría echada y saldría del equipo en el próximo verano, ya que durante el invierno intentó dejarlo salir, pero no tuvo éxito. Posibles destinos de Tabó Con la inminente salida de Tabó de Pumas, las opciones para el jugador uruguayo se hacen menos, pues al parecer Cruz Azul no lo quiere, por lo que estaría en busca de un equipo de mediano nivel en México, e incluso un equipo de la Major League Soccer también se ha hablado que podría regresar a su país. Por otro lado, otro equipo se suma en el interés por el chino Huerta es de México. Los rayados de Monterrey se han caracterizado por contratar espectacularmente en los últimos años, pues en estos recientes torneos han llevado a sus filas el mediocampista español Sergio Canales y Jesús Manuel el Tecatito Corona, ahora quiere un elemento de Pumas. Los comandados por el argentino Fernando Ortiz podrían sumar a sus filas a uno de los elementos de moda en el fútbol mexicano, pues cumple con todos los requisitos del cuadro norteño, ya que es conveniado a dos resultados a nivel ofensivo, actualmente es el máximo asistidor de los Pumas. Pero si de algo puede presumir la directiva Regio Montana es de los caballos de fuerza que tiene para sostener fichajes que otros equipos de la liga mexicana no pueden darse el lujo de hacer. Con eso aclarado, los rayados sin problema podrían hacer efectiva la compra de la cláusula del jugador que la está rompiendo en México, el delantero César el Chino Huerta, otro equipo que ha levantado la mano por el futbolista de 22 años, son los Tigres. Rayados, en caso de que esté interesado en los servicios del jugador, tendría que competir ante el Alacio de la Serie A, ya que es uno de los equipos que desde el final del 2023 ha preguntado y sigue de cerca al canterano de las Chivas, y ahora figura de nuestros gorriosos Pumas. Costo del Chino Huerta a los rayados El Chino Huerta está siendo uno de los jugadores a tener en cuenta por su joven edad de 22 años, sumarle que está teniendo muy buena temporada con los Pumas y que en la selección mexicana debutó bastante bien, pues se estrenó con un tremendo golazo en la Nations League de la CONCACAF. Ahora la fuente Fútbol Total ha hecho saber que si alguien quiere hacerse con el oriundo de Guadalajara asaltándose las negociaciones, pueden pagar su cláusula de rescisión que es de 4.2 millones de dólares, esto con la información del medio digital antes mencionado. Finalmente se va a Cruz Azul los planes de Pumas con Jorge Rubalcaba. Pumas tiene en Jorge Rubalcaba una joya de la que se espera mucho aún en el Pedregal, aunque el ideal es que no vuelva y que poco a poco se convierta en una realidad la cual se convierta en una venta que a nuestras arcas les haga muy bien, pero por lo que se observa hasta ahora hay más posibilidades de que vuelva que ocurra otra cosa. Jorge ha tenido un crecimiento como profesional muy pocas veces vista en nuestro fútbol, hace poco tiempo aún jugaba en la Liga Llanera de California ya por puro pasatiempo, pues sentía que sus años para ser profesional habían pasado, pero en una visoria llegó a los ojos de Pumas y el resto es historia. Con la confirmación de que Rubalcaba no seguirá en el estándar de Lleja, ya que este equipo no ejercería la opción de compra sobre el canterano de los Pumas, por lo que éste regresaría a México de cara al comienzo de la apertura 2024, así lo informó Paco Arredondo para el portal digital Mediotiempo. Se aventura en Bélgica comenzó en agosto de 2023 y Rubalcaba disputó 13 partidos de 27 encuentros disponibles, fue titular en 10 ocasiones y aportó con un solo gol, mismo que fue ante el cuadro del Porto, pero por estos números el cuadro europeo no va a querer quedarse con el jugador, pues en lo automático tendrá que reportar de regreso con el cuadro de los Pumas. ¡Gracias!